Amigos, hace mucho tiempo que no traemos un video nuevo, pero estamos a tiempo antes de que termine el año con último un box. Pues aquí tenemos esta última figura que vamos a ver, que es esta de aquí. Detectivo de Marciano de McFarley Toys. Ahorita mi intención es juntar a toda la Liga de la Justicia, les voy a mostrar ahorita los muñecos que ya tengo. Pero esta es una de la colección, lo conseguí en el Rock Show con un precio de 700 pesos. Está pues algo elevado, pero bueno, es lo que cuestan las tiendas. Pero aparte es de las Golden, bueno, estas cosas de aquí. Entonces amigos, comencemos con este video y recuerden que mi nombre es Iván, suscríbanse si aún no lo están hecho, porque tenemos muchos videos. Bueno, tal vez no tan largos, pero sí tenemos shorts, que les muestro los dibujos, así que comencemos con esto. Bueno amigos, tenemos este cúter que ya no tiene filo, pero nos sirve para cortar estas aquí. Y saben qué? Como a mí me gusta contarles, pues cómo consigo estas figuras mientras las abrimos un poco. Para empezar vamos a ver un poco la caja, en la parte de adelante tenemos el blister muy bonito, donde podemos ver estas, no son como las de cartón de Marvel Legends, que luego vienen falsas. Detective Marciano DC Classics y en la parte de atrás tenemos una figura. Esto de lo que tenemos, por la parte de arriba la abrimos así y vamos a sacarla de esta forma, de su prisión de cartón con plástico. Para empezar, bueno, tenemos estas, las siempre confiables tarjetas y la base genérica, que se agradece mucho, porque si hay algunas figuras que no se pueden parar por sí solas, entonces se agradece que traigan estas y la verdad las tarjetitas que a mí me gusta coleccionarlas mucho, porque es como ese pequeño plus que te incluye estas figuras, que dices, bueno, es una tarjeta, creo que con esta ya tengo 40, entonces pues ya sea una más a la colección. Bueno, cambiamos de cámara acá para que puedan ver mejor esta figura. Y bueno, tenemos aquí ya la figura del detective Marciano, que ya le corté las cintas de seguridad, pero realmente trabajo en la edición más que más. Pero bueno, vamos a abrirlo y tenemos aquí la figura, tiene su capa morada en la parte de atrás y esta es una de las figuras clásicas que está sacando ahorita McFarlane. Ya tiene un tiempo que salió, tendrá como, pues un año, no, como medio año que salió esta figura, pero la verdad es que está muy cool si quieres estar juntando, pues, a la Liga de la Justicia. O sea, miren, me falta cortarlo en aquí. Por fin. Y amigos, pues aquí tenemos ya la figura del detective Marciano, cambiamos la cámara para que lo puedan ver más. Bueno, amigos, pues ya tenemos aquí la figura del detective Marciano de McFarlane Toys. Tenemos este color verde que está muy cool y la verdad es que me gusta mucho el aspecto clásico porque combina perfecto con las figuras que nos han mostrado hasta ahorita. Primero vamos a ver las articulaciones rápido, pues tenemos doble articulación en los brazos y tenemos la de mariposa para que podamos hacer esto, que se puedan juntar perfectamente. Y tenemos esta de aquí que está siempre muy cool porque permite hacer como varias poses más abiertas y que pues no se vea como la articulación, ¿no? Es un detalle que pues se ve cool, la verdad, se ve cool. En la parte de abajo tenemos también las piernas que están un poco duras, pero nada que un poco de agua caliente no pueda arreglar, pero también se pueden poner de esta posición. El calzoncito pues es de plástico, obviamente, para que pueda tener la flexibilidad. Ahí pueden ver su trasero, como se le asoma. Y también tenemos pues las articulaciones de bola en los pies de McFarlane Toys y también la puntita así, así. En cuanto al esculpido, la verdad está muy cool, tal vez sí se puede apreciar en cámara, pero pueden ver toda la textura de la piel verde del detective marciano, como está muy bien representada. Y también la textura que tiene su traje, o sea, el calzón y las botas están muy, muy cool. O sea, se puede ver como toda la textura que le pusieron, o sea, se nota que es una figura que pues tal vez le dedicaron más tiempo, unos 20 minutos, no lo sabremos. Y en la parte de arriba pues tenemos su X, tan característica del detective marciano, y creo que lo que más sobresalta o sobresale de esto, pues es su capa, que está demasiado cool también. En la parte de atrás pues tiene los tirantes donde se unen, y la capa es de un plástico no rígido como la de Superman o como la de Batman, sino que ese es como más flexible, entonces pues permite como que se pueda andar más, ¿no? O algo así. Y también pues tenemos su cuello, que está muy cool, y se puede pues alzar un poco, pero no, no hay que alzarlo, porque se puede romper. Y ya por último pues tenemos el rostro del detective marciano, esos ojos rojos que se ven muy geniales, y pues pueden ver que no solo es un verde nada más, sino que tiene algunas sombras, también tiene algunas luces, entonces eso le da un toque más cool a esta figura. Accesorios, accesorios pues no trae, en realidad, de hecho hubiera estado cool que lo hubieran incluido como un poder o algo, pero pues McFarley pues nunca incluye muchos accesorios que digamos, les apuesto que después van a sacar otra, donde van a incluir otro accesorio y vamos a tener que comprarla, porque pues así es esto, ¿no? Pero bueno amigos, esta es la figura de detective marciano, ahora es momento de ponerla en la colección para que vean las otras figuras que ya tengo de la Liga de la Justicia. Y bueno, pues es momento de ponerlo aquí, por el momento, con los otros personajes que tenemos, que ya después les traeremos un video, ¿no? De hecho no se para muy bien, pero bueno, ya tenemos a Flash, tenemos a Superman, tenemos a Jon Stewart, a Batman, que este también es nuevo, y ahora ya tenemos al detective marciano. De estas pues nada más me faltaría a Quaman, espero conseguirlo, pues ya tengo hasta ahorita como la alineación, me faltaría a la Mujer Maravilla, pero esa todavía no sale, entonces pues lo estoy esperando. Después les trae un video con todas mis figuras, pero por el momento pues ya tenemos aquí al detective marciano, alias, no me acuerdo cómo se llama, pero aquí ya está amigos, unido a la colección. Y pues esto sería todo por este video, la verdad es que fue un año movido, fue algo, empezamos cool, después hubo pequeños problemas técnicos, pero ya regresamos para que el siguiente año pues lleguemos por lo menos a los 10.000 suscriptores, ¿no? Ahorita estamos en los 5.000 y algo, casi 6.000, entonces pues vamos a esperar para que podamos llegar a esa cantidad y pues que vayamos creciendo poco a poco. Así que si quieres dejar tu like para que yo pueda comer en la parte de abajo, lo puedes dejar y también suscríbete y recuerda que traigo shorts muy seguidos. Entonces pues este va a ser un video especial, porque yo creo que es el último del año, o tal vez no, pero el próximo año traeremos más videos y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que esta es la figura del detective marciano, si la pueden conseguir, háganlo y nos vemos en un siguiente video. Y felices fiestas.